Bueno, procedemos a abrir el paquete de cancole, vamos a poner música de la waifu Bueno, imagino que se escucha, no estoy totalmente seguro Pero bueno, aquí vamos, veamos que trae el paquete de cancole Oh, más de estas cositas Ok Veamos, ok Saquemos esto Ok Faya Panigurabi Ok Una pin detectada Veamos Oh, miren, traen micas Gracias Osva Ok Veamos Ok Oh, son muchas cartas Ok Veamos Veamos Rin, 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 Maki Rin Una lindy pequeña, Nico Nosumu Nico, Nico, Ni Honk, Honk Ok Erichy Otra Eri Ok Veamos Otra Maki Una sexy Maki Mira, se va Muérete de la envidia Ok 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 Tenemos otra linda Rin Rin, Rin, Rin Otra Maki Ok Vamos a poner estas por acá Ok Otra, Rin, Rin, Rin Otra sexy Maki Para que se va Se muera del envidia Ok Tenemos otra Rin Por acá Rin, Rin, Ya Otra Rin Más Rin Rin, 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 Rin Ok Tenemos otra Maki Y finalmente Una linda Rin De Climax Ok Procedamos Ok Acá si no me equivoco Estas son cartas de clímax Clímax Ok, necesito más espacio Así que lo pondré en mi cama Rinde y el ring Tenemos otra linda ring por acá Ok, miren Una honky, honk honk Tenemos otra linda ring Kayochin y ring Tenemos a Maki, ring y nico Nico, nico, nia Kayochin y chirp, chirp Una sexy kotori Para que el laxo se muera del envidio Ok Pongamos por acá estas Honky Tenemos una meidumi Miren Qué emoción Humida Ok Erichie Otra linda ring Ring, ring Otra ring Más ring Sí Tenemos a Medo ring Tenemos a ring Vaquera Katsu debe estar muriéndose de la envidia ahorita Ok Tenemos otra ring por acá Humida Tenemos una linda Umi por acá Otra linda Umi Otra linda Umi Umi da, Umi da, Umi da, Umi intensify Tenemos a Umi en su traje de arquería Oh, miren qué sexy Ok Tenemos otra ring por acá Más rings Ring, ring, ring Ok Veamos Tenemos una kayo chin Kayo chin Kayo chin Wow Ok Ok Pondremos a la kayo chin por acá Más rings Linda, linda ring Veamos Ok Ring, 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 ring Más rings Tenemos una maqui por acá Zundere maqui Zundere maqui Zundere maqui da Ok Wow Tenemos acá ring, kayo y maqui Las de primer año Tenemos otra linda ring por acá Otra linda ring Ring, 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 ring Otra linda ring por acá Ring en traje de baño Y Umi Mientras de arquería nuevamente Umi da Otra linda Umi Otra linda Umi Umi da Umi intensifies Tantos umis Tantos umis me están dando ganas de ir al océano Otro umi Más umis Umi Umi, umi da Una Umi de navidad Aprovechando que la época se acerca, claro Otra Umi Linda Umi Linda Umi De año nuevo, si no me equivoco Ok Falla Otra linda ring Más lindas ring Ok Ring de navidad De nuevo Aprovechando que se acerca la época Otra linda ring Ok 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 Otra ring Más rings Ok Veamos Otra bincita Una maqui Y por acá Niko 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 Una linda Niko Oh Genial Las kan musume Veamos Ok Veamos Aquí entra Sendai Yasen Otra sendai Shigure-chan Shigure-chan Kiso Kiso Y una Kiso Kaini Kaini Muchas gracias Osvaldo Bueno Acá terminaría el unboxing Y tengo que ordenar Porque como pueden ver Acá es un desastre Acá está otro desastre Así que Me tengo que ordenar Y nos vemos Y nos vemos No Chau No ¡Gracias!